Es el momento de hablar de Masterchef, pero ¿eso prescribe? O sea, dentro de unos años, ¿usted podría hacer sus memorias? ¿Contar todo? Sí, 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 un libro. Yo creo que sí, perfectamente podría hacer mis memorias. Masterchef sería un capítulo de mis memorias, por supuesto, claro. Varios, o varios. A mí es el que más me interesa. Bueno, el polémico gestor...